Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios que nació la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz 25 de diciembre Fum, fum, fum 25 de diciembre Fum, fum, fum Un brillito muy bonito Ha nacido en el portal Con su carita de rosa Aparece una flor hermosa Fum, fum, fum Un brillito muy bonito Ha nacido en el portal Con su carita de rosa Aparece una flor hermosa Fum, fum, fum Fum, fum Peri, peri, más tortillos Fum, fum, fum Peri, peri, más tortillos Fum, fum, fum Pericola, pandareta, castañuelas al portal Adorado el rey del cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Pericola, pandareta, castañuelas al portal Adorado el rey del cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum De los del cielo están mirando Fum, fum, fum De los del cielo están mirando Fum, fum, fum A la tierra alucinante Que relumbra con su luz Y el amor al firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra alucinante Que relumbra con su luz Y el amor al firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús De la noche, de la noche buena Bajo las estrellas por la madrugada Dos pastores con sus campanillas Adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Cantando, canto, can bombas, panderos Cantándole coplas al niño de Dios Pajarillos que vais por el campo Seguid a la estrella Volando a Belén Pues espera un niño chiquito El rey de los cielos Y la tierra es Volata a Belén Pues espera un niño chiquito El rey de los cielos Y la tierra es De la noche, de la noche buena Bajo las estrellas por la madrugada Y los pastores con sus campanillas Adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Cantando, canto, can bombas, panderos Cantándole coplas al niño de Dios Y con devoción Cantando, canto, can bombas, panderos Cantándole coplas al niño de Dios Cantando, canto, 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 canto Una, una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. He cogido tu rebaño a donde ibas, pastor Pico, voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Caminando a medianoche, donde camina el pastor, me llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Recogido tu rebaño a donde ibas, pastor Pico, voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Belén, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Belén, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, que los ángeles tocan, que las manos nodas del mar. Belén, campana sobre campana. Belén, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, que ya la ventana. La tera rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremiendo y yo me lo quité Su molinillo y su anafre, María María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo María María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremiendo y yo me lo quité Y tañillos han entrado, y al niño que está en la cuna, rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremiendo y yo me lo quité Los pañales me han quitado, María María, ven acá volando, que los pañalillos nos están robando María María, ven acá volando, que los pañalillos nos están robando En el portal de Belén, rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremiendo y yo me lo quité Han entrado los ratones, y al bueno de San José, rin rin, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremiendo y yo me lo quité Le han roído los calzones, María María, ven acá corriendo, que los pañalillos nos están robando María María, ven acá corriendo, que los pañalillos nos están robando San José es carpintero, la Virgen Terje San José es carpintero, la Virgen Terje Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa vamos al portal, que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien, que hemos de adorarle y darle para bien San José es carpintero, la Virgen Terje El niño hace madejas de seda verde Que risa es tan mona, que risa le da va Que risa es tan mona, ja, 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 ja La Virgen Terje